Pero yo ya le dije que acá no hay nadie. Estoy yo solo. ¿Se da cuenta? Entonces no hay nada para revisar. Bueno, te voy a dar una última oportunidad. Decime dónde está, dónde se escondió. Nada más. ¿Acá? Yo soy Jacqueline Ayala. Él no tiene nada que ver. ¿Qué dije? Salió, pero... Pero te dije que te quedes ahí, que yo ya le estaba palabrando a ellos. Pero, negro... Pero tú no tienes que aguantar. Vamos, 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 vamos. Comisario, escúchame una cosita. No, quiero hablar con el comisario. No voy a hacer nada. Escúchame. Una cosa. Una buena chica, una buena mujer. No se la lleve. No se la lleve. Yo te lo pido, por favor. Yo le doy mi palabra. Yo tengo que hacer mi trabajo. La tengo que llevar. Pero, comisario, no. Tranquilo, tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Estás tranquila. Ya te estás tranquila, mi amor. Tranquil, tranquilo. Yo te voy a sacar. Vas a ver que yo te saco. Aguantame. Aguantame que yo te voy a sacar. Qué suerte que le encontraron. Un buen trabajo, comisario. Y, bueno, yo también le tengo que agradecer a usted el dato. Gracias a ese dato lo pudimos encontrar, ¿no? Y, tranquilo, ¿eh? Claro, sí. Me lo imaginaba. Adiós, Yagi. Adiós, Yagi. Cuídate. No pensabas que la mentira iba a durar para siempre, ¿no? Yo la voy a sacar. Yo sé que la voy a sacar. Como que me llamo Hugo Funes. Que la voy a sacar. Lo dudo. Con el prontuario que tiene esta piba, va a estar ahí adentro unos cuantos años. ¿Sabés qué, Marisol? Te miro hoy y no te reconozco. Ya no sé quién sos. Te miro a los ojos. Y no veo... nada. No veo tu corazón. Y ya ni tu aura veo. ¿Pero de qué estás hablando? La ladrona es ella y te la agarrás conmigo ahora. Cuidado, Marisol, hija de Lucifer, no hable más conmigo, mandinga, mandinga endemoniada, no hable más, mandinga endemoniada. ¡Los ojos! ¡Los ojos!